En pleno centro comercial de esta ciudad está el muy reconocido vendedor de fotografías y otros recuerdos a quien cariñosamente llaman Barranquilla. Esa fotografía la compré a Joya, a Bautino Joya, cuando tenía la foto Joya, yo le compré como 100 fotos. Aunque es natural de Magangué, este hombre vibra por todo lo que tenga que ver con la historia de graficas de la Barranca Bermeja del siglo pasado. Aquí tenemos la escuadrilla, tenemos el municipal, tenemos las selecciones de Barranca, varias, donde jugó Cotimba, jugó Jesús, el que es de la lotería. Ahí está donde jugó el Pote Cruz, jugó Alicate Martínez, toda esa gente. Niquinaca, Chori, Ibarra, tenemos todos los equipos, tenemos el softball también. Pero también tenemos fotografía de la ciudad. También tengo de la ciudad antigua de Barranca, tengo el muelle, tengo la primera fiesta de toros, tengo la primera reina del petróleo. Tengo cuando la campana era Barranca. Dice que su mayor anhelo es el de hacer un museo donde pueda exponer sus fotografías de su amada ciudad, la ciudad hija del sol, como ahora se le llama a la capital petrolera de Colombia. Sí, se lo propuso un alcalde anterior, pero me dijo que tenía que dársela o si no me ponía preso. Entonces no fui más jodido. Hoy lo hemos visitado muy temprano en el inicio de su jornada y con él pudimos hacer un rápido recorrido por la historia local.